El sindicato se desmarcó y dice que no marchará junto a Petro el 7 de junio. El sindicato aseguró que es independiente de los gobiernos, gremios y partidos políticos. Diversas centrales obreras y hasta el presidente Gustavo Petro están convocando una movilización el próximo 7 de junio. La CGT aseguró que se desmarca de esa convocatoria que pretende respaldar las reformas que el Ejecutivo impulsa en el Congreso. Comentario de Fernando Londoño y de Marc Córdoba en La obra de la verdad. Como todo hay que contarlo, Demar, contémosle a la gente que el próximo miércoles, me parece, 7 de junio. 7 de junio, sí señor, un miércoles, correcto. Miércoles. Sí, señor. Se hará la marcha de Petro. Y marcha de Petro, ¿para dónde? ¿Para dónde va a marchar Petro? ¿Para qué quiere marchar? ¿Y qué es un presidente de la República marchando? ¿Eso qué significa, Demar? Pues ayer anunciaba Gustavo Petro que saldría de las calles a acompañar una multitudinaria marcha que, según él, va a lograr convocar y que ayudará a ambientar su movimiento, el pacto histórico. Pacto histórico que ayer fue protagonista, y tengo que decirlo porque de ahí nació el cuento de la marcha. Porque salen a decir ahora que son unos perseguidos políticos por las decisiones en derecho que ha tomado el Consejo de Estado y que ha sido cuestionado por el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, las decisiones que se vienen en la Procuraduría. Lo cierto, doctor Fernando, es que estas decisiones, por doble militancia, tienen su arraigo, por supuesto, en las normas. No entendemos de dónde están saliendo ahora con la idea, desde el pacto histórico y desde la gente de Gustavo Petro y desde el mismo Gustavo Petro, para decir que esas son decisiones de persecución política. Y es que estos señores de la izquierda son bien curiosos. Cuando la justicia actúa en contra de ellos, es persecución. Pero cuando la justicia actúa en contra de sus opositores políticos, es derecho. Vaya uno a entender. Lo cierto es que Gustavo Petro ha dicho que estará el 7 de junio respaldando una gran marcha que aparentemente, según unas noticias que empezaron a circular el día de ayer, eran marchas convocadas por las centrales obreras CUT, CGT y CTC, que convocaron una movilización nacional para el 7 de junio. Ante esa noticia, Gustavo Petro escribió Estaré este día recorriendo las calles con la marcha. Invito a quienes votaron por el cambio y a quienes desean justicia en Colombia a marchar en todos los municipios. No solo por las reformas, sino una gran marcha nacional contra la impunidad. Que haya justicia en Colombia. ¡Qué revuelto el de Gustavo Petro! ¡Qué cosa por Dios! ¡Qué cosa por Dios! Ahora se fue con la impunidad. Pero entonces, ¿la marcha es para qué? ¿Qué pretende Petro marchando y supuestamente poniendo a marchar a la gente? Obviamente cerrarán las vías, obviamente crearán todas las condiciones para que la marcha se produzca. La gente no podrá trabajar. Otro día feriado, otro día festivo, otro día que se pierde para la productividad en un país que la necesita tanto, tanto. Necesitamos producir para vivir mejor. De manera que no se sabe para qué. Pues ha hecho un popurrí de cosas, porque además a esto hay que aclararlo, doctor Fernando. Si bien la noticia que publicó Caracol Radio indica que va a haber una marcha convocada supuestamente por la CUT, la CGT y la CTC, que convocaron para el 7 de junio a lo que responde Gustavo Petro y le cae como anillo al dedo para invitar a sus marchantes, lo cierto es que ayer en horas de la tarde apareció un comunicado de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, que señaló que no ha autorizado la participación de ninguno de sus miembros en esa jornada de marcha. Así que eso ya arrancó mal, porque pusieron a la CGT a marchar cuando la CGT ha dicho que ellos no lo van a hacer y que nadie está autorizado para hacerlo por parte de esa Confederación General del Trabajo. De hecho, en el comunicado dijeron que no era cierto que se haya autorizado a participar en la marcha para el 7 de junio, que se suponera en respaldo de las reformas gubernamentales, aunque Petro ha dicho que es en respaldo a que haya justicia. Es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Pero además, dice el comunicado que las decisiones de la CGT y las posiciones son independientes a los gobiernos de turno, por lo que no debe necesariamente unirse a esta manifestación de apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Este es un duro pronunciamiento que le cae al presidente Petro y a su gobierno, porque no contará con uno de los sindicatos que se supone haría parte de la marcha.